Cuando realizas tus sesiones de maderoterapia, ¿te duele el cuello, los brazos, la espalda? ¿Has decidido eliminar este servicio de tu centro de estética porque no soporta los dolores de tu cuerpo? Si te sucede esto y te gusta la maderoterapia, ¿quieres introducir este servicio nuevo? Quédate a ver este vídeo y te explico por qué te puede suceder esto y no lo sabías. Y además te voy a dar la solución para que realices esa postura correcta y no te duela absolutamente nada. Que puedas realizar un masaje detrás de otro y rentabilizar tu centro y tener tu agenda llena de clientas porque vas a querer cada vez más. Pero para esto hemos invitado a una de las alumnas que le sucedía, que le dolía el cuello, incluso dijo que se retiraba de la maderoterapia porque no soportaba esos dolores. Pero vino al curso, realizó las posturas correctas y ahora su centro va a tope que al final vamos a enseñar sus resultados porque quiero que vayas a probar una sesión con ella. Tiene unas manos espectaculares. Pero bueno, voy a dejar de hablar yo y vamos a invitarla a ella. Pasa, Encarni. Bueno, aquí tenemos a Encarni. Hola, encantada y muy agradecida de que estés en mi canal explicando ese tema de las posturas. ¿Qué te sucedía antes de venir al curso? Pues se me cargaba muchísimo la espalda, la cintura, toda la zona de... Lumbar. Exactamente. Las piernas muy cansadas al final del día. Sudaba muchísimo, me agotaba, me agotaba, no podía, me costaba mucho hacer la madera. Incluso dijiste, bueno, voy a dedicarme a otra cosa. Sí, porque no era viable, el dolor no compensaba con el día a día. Eso es. Y ahora, ¿cómo son tus experiencias en una sesión de maderoterapia? Ahora estoy súper bien. Estoy súper bien, puedo estar todo el día haciendo madero sin ningún problema. Porque, ¿cuántas sesiones realizas normalmente? Vamos a decírselo a... Pues al día puedo tener cinco o seis. Y bien, o sea, tú trabajas tus cinco o seis horas y no te duele nada. A ver, siempre hay un trabajo y el cuerpo necesita un descanso después de un día de trabajo, pero igual en una oficina que en un... Sí, pero no termino agotada, no tengo que tumbarme, no tengo... Claro, no termino como he terminado antes. Vale. Ahora estoy bien y puedo seguir mi día a día con normalidad. O sea, que ahora para ti, a ver, porque yo esto también lo digo mucho en los cursos, o sea, te levantas al día siguiente diciendo, ¡ay, tengo hoy seis maderoterapias! Que eso es importante también a la hora de trabajarlo. Claro. Porque luego, cuando a ti te duele todo y realizas la postura incorrecta, a que no estás... A día siguiente temes. Temes y luego aparte, también afecta los resultados en la sesión. Sí, porque estás incómoda y no estás igual, estás deseando acabar. Claro, no realizas tu sesión excelente, vamos a decirlo así. Sí, porque al no ser la postura correcta, estás con dolor, estás deseando, con lo cual no disfrutas igual el trabajo en hacer la sesión. Vale, vamos a hacer una pequeña demostración de esa postura incorrecta y luego la postura correcta, ¿vale? Haz tú tu postura incorrecta, si te acuerdas, porque ya la realizas súper bien siempre. Pues casi siempre estaba como un poco rígida. Muy tensa de... Y al final terminaba cargando mucho de hombros, de hombros e intentando... Sí, tirar la fuerza de hombro. Sí, y entonces no acababa bien, porque tenía mucho dolor y tenía que estar recolocándome todo el rato. Muy bien. Claro, aquí has dado también un dato importante, ¿esa fuerza en el método para que sea efectivo hay que hacer fuerza? No, no, para nada. No es necesario. Claro, entonces también, aparte de que la postura sea correcta, esa fuerza... Claro, yo estoy todo el rato, por ejemplo, haciendo esto cinco horas seguidas, ¿no? Hay una lesión al final. Ahora no, porque... ¿Realiza la postura correcta? La postura es muy diferente, te pones y estás distinta. Y hacer más juego de pierna, con lo cual hay un balanceo, no tienes que hacer fuerza, es muy diferente, no tiene nada que ver. Acabas perfectamente bien, con ganas de que... De que toque el timbre la siguiente y que entre, ¿no? Perfecto. Vale, pues ahora os voy a dejar al final resultados, pero en Carni nos tiene que decir dónde está su centro y, bueno, para que llaméis por teléfono, que os voy a dejar yo su número de teléfono, la que quiera, y el que quiera tener estos resultados que vamos a poner al final. Bueno, en Carni, ¿dónde está su centro? Estoy en San Juan de Alicante, en la calle Maimona, y ahí estaré encantada de atenderos si queréis probar esto y ver mi buena higiene postural. ¡Eso es! Y ver cómo puede hacer una sesión detrás de otra sin que le duela nada y de esta manera el resultado se nota en camilla. Se nota muchísimo. Y en mí también, y en mi espalda también, que está muy agradecida. Y luego en tus ganas de... En tus ganas de seguir porque no estás cansada, no arrastras el agotamiento. Claro. Pues muchas gracias, en Carni. Vamos a dejar sus resultados. Sí. Si quieres saber más sobre maderoterapia, no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen todos los vídeos que subo semanalmente, con invitadas como en Carni, que vendrán muchas más. Y, bueno, vamos también a enseñar sus resultados. Y seguro que algún vídeo ella trabajando que os va a encantar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Y en San Juan, si queréis sesiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!